Hola y muy buenas tardes. Hoy quiero mostrarles un banquito para nuestros chicos. Lo que vamos a necesitar son cuatro patas. Aquí tengo unos equineros de unos cajones viejos. Tengo unas tablas blancas cortadas con la sierra sin fin a un centímetro de espesor. Y un par de clavos. Ahora lo que vamos a hacer es unir transversalmente dos patas para luego seguir con los demás. Ahora yo los uní y les muestro como sigue. Una vez unidas las patas esto ya lo usamos con clavo y se le puede agregar pegamento para que quede más rústico, más duro. También quería aclarar que estas son tablas que hay recicladas de unos cajones de fruta. Están en muy buen estado por lo menos. Así que ahora el siguiente paso sería unirlas lateralmente. poner las tablas a los costados. Ahora yo los uno y se los muestro. Una vez unidas nos quedaría un cuadrado. Y ahora le haremos el asiento. Y una vez terminado nos quedaría algo así. Una banqueta bastante sencilla. Bastante rústica. Aquí se le puede pasar una lijada. Sacarle todos los bordes que queden feo. Y pegarla en una pintada. Y eso sería el trabajito más que nada. Espero les haya gustado. Y suerte a todos. Saludos. Un saludo. Un saludo. Un saludo.